Hollywood nos ha acostumbrado a relacionar los robos con grandes eventos organizados con un grupo de ladrones, muchas bolsas de dinero y rimbombantes persecuciones policiales. Si bien estos crímenes suceden a mucho menor escala, en donde sí han incrementado y han alcanzado niveles millonarios, es en el apartado digital con cibercrímenes y robos de información muy valiosa. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos meses ha dejado al mundo boquiabierto. Grandes empresas tecnológicas han caído en uno de los ciberataques más graves de los últimos tiempos, y todo realizado, por más increíble que parezca, por un adolescente de 16 años. Es por esto por lo que te vamos a contar esta alucinante historia. A finales de febrero se empezaron a generar varios reportes sobre ciberataques producidos a algunas empresas. En tan solo unas semanas, el autodenominado grupo hacker Lapsus puso de cabeza a grandes compañías tecnológicas. Y no hablamos de cualquier empresa, sino de gigantes referentes de la tecnología como Nvidia, fabricantes de teléfonos como Samsung, desarrolladoras de videojuegos como Ubisoft, empresas de telefonía como Vodafone, entidades de ciberseguridad como Octa, el emporio comercial de mercado libre con su sistema de pago de mercado pago y el titán de Microsoft. ¿Cómo sucedió esto tan rápido? ¿Con qué motivo? ¿Y quién o quiénes se encontraban detrás de esto? El modus operandi de Lapsus era robar información muy importante de estas compañías para luego pedir un rescate en criptomonedas. De negarse a pagar, estos datos serían liberados a todo el ciberespacio de manera libre. Se habla de códigos fuente de la tecnología DLSS de Nvidia, de cómo realiza sus pagos mercado libre y mercado pago, planos del funcionamiento interno de los teléfonos Galaxy de Samsung, el código detrás del explorador Bean, el asistente de voz de Microsoft y mucho más. Este tipo de ataques suele conocerse como ransomware, donde un programa malicioso se infiltra en un sistema con el objetivo de bloquear archivos y el cual solo se desbloquea con un pago, manteniendo todo en un bajo perfil para solucionarse de manera rápida sin participación de las autoridades. Sin embargo, los ataques de Lapsus no utilizaban este formato. De hecho, todo lo contrario, ya que tenían un grupo público de Telegram en el cual publicaban todos sus logros. En lo más alucinante del asunto, publicaban encuestas para que sus fans decidieran a qué empresa hackeaban cada semana y, por si esto fuera poco, incluso ofrecían puestos de trabajo para que más hackers se unan a su grupo. ¡Realmente alucinante! Todos estos ataques ocurrieron muy seguidos, sin dar tiempo a reaccionar a los afectados y poniendo patas arriba a varias empresas de seguridad que no lograban entender cómo las infiltraciones de Lapsus eran tan efectivas. Sin embargo, fue después de su ataque a Microsoft donde la situación se agravó, formándose un nuevo grupo de expertos de seguridad y hackers para dar casa a este infame grupo. Luego de una ardua investigación, sus esfuerzos rindieron fruto. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado al lograr identificar que el líder de este grupo era en realidad un adolescente de 16 años que vive en casa de sus padres. Así como lo escuchas. La persona que logró derrotar los sistemas de seguridad de algunos de los titanes de la industria tecnológica era un menor de edad que actuaba en conjunto con sus amigos, siete jóvenes de entre 16 y 21 años. La policía de Londres logró capturarlos como parte de un operativo para la investigación de estos ataques. Si bien los padres del adolescente trataron de liberarlo de culpa diciendo que pensaban que su hijo solo era bueno con las computadoras y que solo jugaba en su cuarto, las investigaciones lo delataban por completo. Al ser menores, su situación judicial es bastante complicada, ya que no pueden ser procesados por cargos como ciberdelincuencia, así que serán denunciados por otros crímenes relacionados. Se dice que en el tiempo que Lapsus estuvo operativo, se logró recaudar hasta más de 13 millones de dólares en criptomonedas obtenidas por sus actividades ilícitas. El método para lograr robar esta información era sobornar o comprar a empleados de las empresas para que se dieran sus datos de ingreso a los sistemas, algo que difiere de otros ciberataques conocidos. Asimismo, se destapó toda una cadena de traiciones de otros hackers, los cuales ayudaron a identificar al líder de Lapsus. El problema es tan grave que hasta el FBI de Estados Unidos se ha involucrado en la investigación, pidiendo información sobre los jóvenes del grupo Lapsus. Queda por ver cuál será el destino final de este menor de 16 años que ha sorprendido a toda la industria. Una increíble historia que seguro dará que hablar en los años venideros y que abre un debate sobre qué tan metidos están los jóvenes de esta nueva generación en la capa más compleja de la tecnología. Que no nos extrañe si en el futuro vemos una adaptación de estos sucesos en Netflix, de cómo un grupo de jóvenes puso de cabeza a los titanes de la tecnología.